Hemos tenido ya sospecha en este 2019, pero hasta ahora ningún caso confirmado. Bueno, les recordamos que en 2018 nosotros tuvimos casos autóctonos confirmados en aproximadamente marzo del año pasado. Y bueno, la situación de Santa Fe es una situación de brote autóctono, con lo cual esto preocupa, dada la cercanía entre las dos ciudades y la circulación de gente que hay que es importante. Y bueno, una de las formas de transmisión que nosotros siempre destacamos es que el virus los va llevando de un lugar a otro a la gente, las personas, que infectan los mosquitos que están en la ciudad y esos pueden contagiar a otras personas. Por lo tanto, conocemos cómo es la dinámica entre Paraná y Santa Fe, que es de mucho movimiento de gente, hace que la situación de riesgo sea mayor a otros años. ¿El dengue se puede prevenir? Se puede prevenir, hay acciones que se deben hacer a lo largo del tiempo, todo el año, todos los años, que tienen que ver con el descacharrizado, que es algo que siempre nosotros insistimos, que tiene que ver más que nada con eliminar todos los elementos que recolecten agua por más de dos días, que puedan estar en el hogar, principalmente dentro o fuera de la casa. Particularmente mañana tenemos una reunión oficial con el director de la parte de salud del municipio de Paraná para coordinar las acciones municipio-provincia en caso de que tengamos casos confirmados para el tema de los bloqueos, básicamente, y otras actividades de prevención que se pueden ir haciendo a esta altura del año. Y, bueno, básicamente hoy también lo que tiene que ver con el uso de repelentes, sobre todo, bueno, cuando van a estar para el uso, digamos, de aplicar algún repelente individual o también cuando se duerme, el uso de mosquitero, bueno, todo ese tipo de cosas, seguirlo usando como siempre. Acá, bueno, ya estamos acostumbrados por el tema de que hay mosquitos en nuestra zona, pero, bueno, insistir sobre esas medidas y, básicamente, hoy tener mucho en cuenta si empieza la persona con síntomas típicos de esta enfermedad, que es el síndrome de febril en específico, que es esa fiebre alta de más de 38 grados, que no se acompaña de ningún síntoma respiratorio como puede ser la gripe, o sea que no tiene ni dolor de garganta, ni tos, ni nada de eso. Y, bueno, que ante esos síntomas que no se automedique, que consulte y que, bueno, que le advierta a su médico si ha estado en algún lugar, digamos, ha viajado a algún lugar donde ha habido casos confirmados. Hoy también eso sería muy importante para la detección temprana de esos casos, para las acciones sanitarias de bloqueo y todo eso. Gracias.